Con tu imagen A ver... No If... Velga Es que tiene que ser una carta azul No, no sale nada Con la magia va a salir algo Voy a abrir el chat No, y no veo lo que ha salido ¿Panel? ¿Argelino? ¿MI? Ah... Bueno Me dio 85 Braimi Me dio 85 Me dio 85 Braimi Bueno, bueno, bueno Tengo medidas para sacar coins luego, eh Me ha salido un Braimovic por ahí Chicos, último sobre del directo Yo ya voy a estar en directo Último sobre... ¡Caminante! ¡Caminante! ¡Por Dios! ¡Ay! ¡Aleman! ¡Portero! ¡No hay! ¡Ay! ¡Vuelvo Ter Stegen! ¡Marco André Ter Stegen! ¡Bueno! ¡Not bad, eh! ¡Not bad Ter Stegen! ¡Not bad, eh! ¡Not bad! ¡No! ¡Uy! ¡Las Coins! ¡La recogida de Coins! ¡Sergy Roberto y Marc André Ter Stegen! ¡Me juro! ¡De la Premier Adrie! ¡Ya le he dado! ¡Ya le he dado! ¡Camina! 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 ¡De la Premier Central! ¡O también! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Loco! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Y sale con la camisa del PSG! ¡Ay! ¡Qué susto! Pensé que era un tope! ¡Es que qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Ves! ¡Uno! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y ponen! ¡Mmm! ¡Oh! ¡O también ningún Dogan! ¡Bueno! ¡Mira! ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno pone! ¡Uno pone! ¡Me hice caca! ¡Es que tengo la lista llena! ¡Tengo la lista llena! ¡Ah! ¡Este! ¡Este lo voy a descartar! ¡Esto para aquí! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Ay! ¡No puedo chicos! ¡Tuve que descartar todo! ¡Es que esto! ¡Es que son intransferibles! ¡Adri! ¡Quince sobres! ¡Ya! Y luego te cuelgo! ¡Quince sobres! ¡Mira! ¡Esperate! ¡El siete decante! ¡El siete decante! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Mi Jura de la Premier! ¡Mi Jura de la Premier! ¡Camina! 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 ¡Sinco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Que no! ¡Esperby! ¡Sinco! ¡Aha! ¡Esto! este jeje! ¡Aha! ¡Guau! Imagina otro Gundogan, imagina otro Gundogan Repetidos, a ver ¡Vamos! ¡Que le tengo de FUT CHAMPION! ¡Que le tengo de FUT CHAMPION! ¡Que le tengo de FUT CHAMPION a este! ¡Que le tengo de FUT CHAMPION a este! El 4 y después el 2 ¡Venga! ¡Que le tengo de FUT CHAMPION! 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 Pero bueno Vale, vale, vale ¡Oh, panel! ¡Panelen mejora de oro! ¡Panelen mejora de oro! Bueno, otro 84 Si te sale toti, mañana ganamos Chic, en realidad Voy a sacar un toti O sí o sí Oye, que te quedan 29 de sores ¿Estás de broma o qué? Vale Vamos a abrir estos de más 82 Que, ojo, aquí pueden venir bastantes panelantes, eh Sí o sí, eh Sí o sí Así que O voy a abrir desde la silla Dale Aquí puede ser panel y caminante, eh ¡Caminante! ¡Ca! ¡Camina! ¡Ah! ¡Mestotti! ¡Mestotti! ¿Italiano? ¿Es el central? ¿Kielini? ¡Ah! ¡Kielini es Bonucci! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Medio 86 Y ya está, ¿no? Es solo un jugador ¡Pasa! Que sí me llegan Que sí me llegan, papu No, no lo voy a ver 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 ¡Ojo! ¡Caminante! ¡Grisman! ¡Vamos! 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 ¡Chico! ¡Grisi! Espera Espera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fopaletti! ¡Vamos! ¡Y chico! ¡Grisman! ¡Vamos! ¡Se merece foto! ¡Se merece foto el Grisi! ¡Se merece foto el Grisi! ¡Vámonos! ¡Espesito! ¡Te lo dedico! ¡Vamoo! ¡Venio 89, Grisman! ¡Vamos! A ver, chicos Los mega sobres Son muy malos, ¿eh? Los mega sobres Son muy malos Así que no me voy No la voy Ni a ver Porque me va a dar Necesitísimo ¿Panel? ¿Calcamina? ¿Uruguay? ¡Suanes, hijo! ¡Suanes! ¡Nu! ¡Suanes! No podía ser Suárez De 91 de media No podía ser Suárez En serio No podía ser Suárez No podía ser Suárez En serio Tías Bueno No es maya 89 No me quejo Pero No podía ser Suárez En serio No podía ser Suárez ¡Pichita! ¡Pichita! ¡Vamos a echar a ver! ¡Ay! Vamos a cambiar Es que ya Ya me ha dado un bajón En serio Ya me ha dado un bajón ¡Ojo! ¡Que es caminante! ¡Que es caminante aquí! ¡Brasil! ¡SD! ¡Termino! ¡Ojo! Bueno No son totis Pero bueno No estoy quejando Del Paco Penin De hoy, ¿eh? Bueno, 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 bueno ¡Mega sobre! ¡Desde la cama! ¡Desde la cama! ¡Ah! ¡Nada! ¡Falcao! ¡Bueno! ¡Hachame un 75 Par para el club! ¡Que tengo uno intransferible! ¡Que tengo uno intransferible! ¡Pero bueno, Falcao! ¡Pero bueno! ¡Para! Bueno, a ver si sale Un nembapé Un neymartodio, ¿no? ¿Por ahí? ¡Camina! ¡Camina! ¡Ah! Italiano Berratti Berratti Medio 87 No me podías ver el traidor Neymar No me podías ver el traidor Neymar O el nembapé Todí En serio Y a ver adentro que hay Adentro que hay ¡Vamos! ¡Vamos! No lo voy a ver Aunque es un cazor ladis Si no es torri Ojo panel Español MC Atlético Koke ¡Ay! ¡Sabón! Casi me salía Koke Bueno Koke 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 Savage Mira Dos de la Lesslie Se los dedico a Koke Ya está Nariz Pack No voy a ver el móvil No, no, no Es que no quiero verlo Tienes unas Son unas ansias De verdad Y Cazorla ¡Ay! ¡Pau López! ¡Pau López! ¡Pau López! ¡David! ¡David López! ¡Pau López! ¿Pau López es el portero? ¡David López! Yo pensé que era el cazorla ¡Ole! ¿Nos es pasta, Arón? ¿Nos es pasta? ¿Camina? Gracias, Sócrates Ya, si, tengo que cambiar la descripción, vale, lo sé, lo sé Ya, ya, camino o no, camino o no Caminante, caminante, Bosnia, Pjanic Me voy con un Pjanic, me voy con un Pjanic de directo Y vamos a hacer resumen de todo lo que ha tocado, ¿no? Vamos a hacer resumen de todo lo que ha tocado en el día de hoy